Iguarito, ¿sí era un poquito más? ¿Un poquito más? Perfectamente, dice el ritmo de Pancho, lo que puede ser presente en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Pero qué dice? Dime qué piensa él, cuando lo piensa pensando en mí. Dime qué piensa él, cuando lo piensa pensando en mí. Dime qué va pensando corazón cuando le dijiste que sí, mujer. Dime qué piensa él, cuando lo piensa yo de ti. Dime qué piensa él, cuando lo piensa yo de ti. Dime qué piensa él, cuando lo piensa yo de ti. Dime qué piensa él, cuando lo piensa él. 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 y me he hecho con sus amigos a la gente, no sé nada ni cómo no pensaba ¡Oye! ¡Sobre! ¡Agua, agua, agua! ¡Sobre! ¡Agua, agua, agua! ¡Se revienta! ¡Bien! ¡Se revienta! ¡Bien! En medio piensa él, cuando lo pasa pensando en mí pero no hay niña que piensa él, cuando lo pasa pensando en mí Dime que estaba pensando corazón cuando le dijiste que sí mujer Dime que estaba pensando corazón cuando le dijiste que sí, cuando le dijiste que sí Dime que piensa él, ven que esta noche la pases aquí, juntito, juntito a vivir Dime que me entras con él, si alguien quiere decirse a mí Dime que me entras con él, si alguien no lo hace a mí Dime que cuando lo le haces, el amor de lo haces como aquí Dime que piensa, el que es aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!